En el barato de la tradición de la garita maravilla Y acá está cantando con tu monstruo a tu marita En el barato de la tradición de la garita maravilla Y acá está cantando con tu monstruo a tu marita En el barato de las caramonedas de los be時os de canadá En el barato de los be時os de la vida Y es por eso que lo veo acá con la conga Seguimos engaitados con Cumarimba en este programa especial de Navidad que les traemos para ustedes desde Diálogo Abierto. Edgar, te dejaba un tema abierto en el corte anterior acerca de esas gaitas que son dedicadas a cada virgen de cada estado. Tú decías que la gaita se le ha hecho mucho a la Divina Pastora, a la Virgen de Chiquinquirá. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, indudablemente que la gaita le ha cantado a todo, a todo le ha cantado la gaita y por supuesto las advocaciones marianas nuestras no podían faltar. Así como se le han hecho cantidad innumerables a la Divina Pastora y a la Chinita, que son las dos más cantadas, que se le canta más también, se le ha cantado a la Virgen del Valle. A la Virgen de Coromoto, a la Virgen de Betania, La Rosa Mística. Por lo menos a estas cuatro vocaciones se le han hecho gaitas. Y siempre es raro no encontrar una producción discográfica donde una agrupación no tenga un tema a la Virgen. Y en Paracaibo era criticado, durante mucho tiempo era criticado el grupo que no le hiciera una gaita a la Chinita. Oye, vas a grabar 10, 12 temas cuando se destilaba y no le vas a grabar un tema a la Chinita. Más bien entonces el grupo era criticado en esos tiempos. Por eso hay tantas gaitas hermosísimas. Eso era cuando salían los CD de 12 canciones. Bueno, dice la historia, cuenta la gente. Eso es lo que hay que ver esos temas a la Virgen porque siempre ha habido, siempre la gaita que podemos decir que es pagana o que forma parte del mundo o del pueblo, estuvo casada con la iglesia durante un tiempo. Pero después en la historia, hubo una historia que en una misa de Santa Lucía, un 13 de diciembre, pues el sacerdote corrió a los gaiteros de la iglesia porque estaban un poco con un estado etílico. ¿Me entienden? Estaban muy contentos ellos. Pero eso es normal. Para irse entonando y prepararse para atrás. Anda, ese tipo de cosas. De ahí en adelante la gaita sale de la iglesia. Se peleó con la iglesia. Se peleó con la iglesia. Pero nunca perdió esa parte religiosa. La gaita, así como es profeta, también es religiosa. Porque la gaita, cuando se trata de las adoptaciones a María, le canta a Dios. Y a través de los gaitones, que hablábamos un poco de Nelson Martínez, fue ese compositor que logró en los gaitones sumar a Dios. Los agaití. Que ellos gaitiaron en Maracay. ¿Cuál tiene ILC? Esa es la que usamos acá, cada catorce. Esa es la que usamos acá, cada catorce. Esa es la divina pastora. Bellísima esta gaita. Ese neguito y el pollo brito, hermosísima esa gaita, que forma parte de esas bellísimas gaitas que se han hecho. María catorce. María catorce, catorce María. Este es el video oficial, creo que lo hizo John Frank Integro con José Irán González Ese video se hizo en Caracas, se produjo allá y quedó hermosísimo ese video de María XIV Además de estas gaitas que son para la Virgen Egar ¿Cuál de todas estas te viene así a la mente y que digas No, bueno, quedó para siempre y ha estado así? ¿Cuál de ellas? Mira, hay muchísimas, pero por ejemplo la campeona que la acabamos de hacer Quedó para la historia, la campeona de Moisés Martínez que la Rosa le dio ¿Por qué? Porque estamos en el año 62, 63 Están acabando la gaita que es tradición por estar cantando música de otra región Imagínate el verso ya en el 63, el gaitero criticaba, parece que hay un celular encendido por ahí Parece, parece, da la impresión Ya en esa época se estaba criticando como Venezuela se abría a otros géneros musicales Y apartaba un poco la gaita Ya en el año 62 te podrás imaginar Entonces la campeona vino a reivindicar, a pelear por el pueblo ciudadano Primero es la gaita y después lo demás Esa quedó para la historia La cabra mocha, también, la cabra mocha es denominada el himno de la expansión de la gaita en Venezuela Porque fue uno de esos primeros temas que fueron grabados y que empezaron a reivindicarse en las emisoras En las pocas emisoras que había en los 60 Entonces ya en muchos estados la gente, la cabra mocha, la cabra mocha Y fue uno de los primeros temas que la gente se empezó a aprender La cabra mocha quedó para la historia No fue gaita el año, pero igualito fue Y de estos temas religiosos, o sea, o que van a la virgen Mira, podemos tener, por ejemplo, Reina Morena Reina Morena de Renato Aguirre Jairo Gil Mi corazón es un templo Dono una virgen, se aloja mi pecho Más la tesora Si lejos de ella me encuentro Es un tema clásico Los temas que hizo Huaco en los 80 a la virgen Oye, la placita, por ejemplo Virgen Huaquera Que hermosa está la placita De alegría y oraciones Los poetas Eso quedó para la posteridad Es un tema bellísimo Virgen Huaquera La gaita es la popular Expresión del sentimiento Esos temas quedaron para la posteridad Puede ser que no recibieron premios Pero recibieron lo más importante Que fue la aceptación del público Quedaron en el corazón del público y en la mente Y eso vale, por supuesto, más que un premio Ese tema Exactamente ¿Cuál es? Reina Morena Ese es que real es el éxito En la voz del monumental Ricardo José Aguirre González Es un tema bellísimo A nuestra virgen chilita Y que quedó para la posteridad Uno de los grandes clásicos de los 60 Exactamente Ese tema nunca falta Por ejemplo, una serenata a la virgen Un 17 para 18 Cuando sacan a la virgen Ese tema no falta Lo cantó Ricardo Aguirre en vida Se lo cantó a la chinita Luego los que vieron después Con cargar Lo siguen cantando Porque es un clásico Hay temas a la virgen Como pasión indiana Que también quedó para la posteridad Pero indudablemente Que siempre han hablado Dos o tres Que toda agrupación que esté En ese escenario Tiene que cantarle a la virgen Así como con nuestra divina pastora El caso de Inquietud Con Neguito Borja Que grabó con el caroteño En Mictajá ¿Cómo que dice Inquietud? Y se me olvidó, vale El famoso Aquí le canto Con sentimiento Zuliano Yo quiero Cantar Con cuatro Tambora Y el corazón En la mano A los clarenses Hermanos Y a mi divina pastora Es un tema Que todos los grupos Que estamos en la procesión Tenemos que cantárselo La divina pastora Porque Los 14 Claro Eso quedó como un clásico Se convirtió en un clásico A pesar De que el carota No ganó Porque no lo grabó Un grupo gaitero En Mictajá De Inquietud Y eso Tejeron a Neguito Como invitado especial Y el carota Hizo ese tema Ahí en la percusión En la tambora Y en la charrasca Lo hizo el gran Will Es el único Prácticamente Que participa ahí Y bueno Tico Páez Que fue gaitero Ramón Agüero Que fue gaitero Deli Freite Prácticamente Todo el carota Fueron gaiteros Han pasado por ahí Sí Vienen de la gaita Vienen de la gaita Y luego Fundaron ya los 80 Esa Esa tremenda institución Que nos representa En el mundo entero Como es el carota Con que despedimos Para ya venir Con la parte final De este maravilloso programa Vamos a hacer Como la pidió por él El camarógrafo El camarógrafo estrella Pero también Como una camarógrafa Las damas primero Eh Déjala que agarre el golpe Déjala que agarre el golpe Déjala que agarre el golpe Dejala 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 que agarre el golpe El pueblo me está gritando, el pueblo me está gritando